Trabajo con mis manos y mi espalda. Entonces el accidente me dejó sin trabajo. Tengo una familia y esto fue un problema. Sobo y Sobo sabía qué hacer. Ellos ayudaron con un médico. Se encargaron de los seguros. Tenían respuestas. Recuperé mi cuerpo y mi trabajo. Sobo y Sobo recuerda su nombre. Cuéntenos su historia. Sobo y Sobo.